La gente ya te conoce, dicen que eres malo y no sé Te estoy esperando a las cosas sin pensarlo Yo te empecé a querer Te soñé, te esperé Todo se gira ¿Qué fue lo que me hiciste que tanto me intriga? Baby, haz lo que tú quieras Me voy un segundo y me cela Y él me dice, baby, hazlo a tu manera Porque yo voy a cambiar tus mentiras por cócteles Ya no duele, esta noche intercambiamos los pasos La gente ya te conoce, dicen que eres malo y no sé Te estoy esperando a las cosas sin pensarlo Yo te empecé a querer Te soñé, te esperé Todo se gira ¿Qué fue lo que me hiciste que tanto me intriga? Baby, haz lo que tú quieras Me voy un segundo y me cela Y él me dice, baby, hazlo a tu manera Porque yo voy a cambiar tus mentiras por cócteles Ya no duele, esta noche intercambiamos los pasos La gente ya te conoce, dicen que eres malo y no sé Te estoy esperando a las cosas sin pensarlo Yo te empecé a querer Te soñé, te esperé Todo se gira ¿Qué fue lo que me hiciste que tanto me intriga? Baby, haz lo que tú quieras Me voy un segundo y me cela Y él me dice, baby, hazlo a tu manera Porque yo voy a cambiar tus mentiras por cócteles Ya no duele, esta noche intercambiamos los pasos La gente ya te conoce, dicen que eres malo y no sé Te estoy esperando a las cosas sin pensarlo Yo te empecé a querer Te soñé, te esperé Todo se gira ¿Qué fue lo que me hiciste que tanto me intriga? Baby, haz lo que tú quieras Me voy un segundo y me cela Y él me dice, baby, hazlo a tu manera Porque yo voy a cambiar tus mentiras por cócteles Ya no duele, esta noche intercambiamos los pasos La gente ya te conoce, dicen que eres malo y no sé No sé, estoy esperando a las cosas sin pensarlo Yo te empecé a querer Te soñé, te esperé Todo se gira ¿Qué fue lo que me hiciste que tanto me intriga? Baby, haz lo que tú quieras Me voy un segundo y me cela Y él me dice, baby, hazlo a tu manera Porque yo voy a cambiar tus mentiras por cócteles Ya no duele, esta noche intercambiamos los pasos La gente ya te conoce, dicen que eres malo y no sé Estoy esperando a las cosas sin pensarlo Yo te empecé a querer Te soñé, te esperé Todo se gira ¿Qué fue lo que me hiciste que tanto me intriga? Baby, haz lo que tú quieras Me voy un segundo y me cela Y él me dice, baby, hazlo a tu manera Porque yo voy a cambiar tus mentiras por cócteles Ya no duele, esta noche intercambiamos los pasos Gracias por ver el video